Me a cantar un correo Que le compuse a mi padre Quiero que lo escuche en vida Antes de que se haga en arde Que le he escuberto por años Permítame relatarle Principio de la Alchapa Donde lo vieron nacer El cerro de San Vicente Y comer a Chotamés Trabajo de sol a sol Para sacar pa' comer Al hombre lo hacen los hechos Y su persona también El respeto y la humildad Hacen al hombre valer Eso le enseñó su padre Y su madre también Trabajo de campesino Y de tabique también Fue un hombre a los doce años Lo disfrutó son y qué es Para ayudar a sus padres Y a sus hermanos también Se vino para el gacho Cumpliendo los dieciséis En busca de un buen trabajo Para pobreza vencer Para mandarle a sus viejos Que la pasaran bien Me gustan los problemas Y las mentiras también Y las mentiras también Es un hombre de palabra Y se sabe defender Con hechos lo ha demostrado Es un hombre de ley Que quiere mucho a mi madre Y a sus hijitos también María y Marisol Mi hermano y un Dios también Que Diosito me los cuide Por donde quiera que estés La vida da muchas vueltas Saber ganar y perder Recuerda mucho a sus padres Y a su hermanita también Lo lleva en el corazón Porque ya no están con él Guerrero su lindo estado Orgullo de donde ser Región de tierra caliente Por donde yo me pasé Arxene por Cunchabala Irándaro y San Miguel Y a con esta me despido Ya terminé de cantarles Corrido de un gallo fido De los que ya no se nacen Estos versos son compuestos Especialmente a mi padre Recuerda mucho a mi padre Gracias por ver el video